Corea del Sur o Corea del Norte? Corea del Norte Ah, Corea del Norte Ah, eso ¿Por qué no tengo novio? Ay, porque yo creo que hay horario ¿Por qué no...? ¿No le abro la bolsa? Afuera, no se puede beber, bebé Somos novios ¿Ah? Novios Ah, sí, novia, novia Sí Por eso eres PA Por eso eres novia Limino o Chano Hola, amiga ¿Qué tal? No, no, no Kim, come to here Contigo Hola Hola, hola Soy de Santa Cruz 어제 클럽에서 만난 친구들인데 미니어처 박람회를 간대요 ¿Corea? 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 ¿Te gusta? ¿Corea? ¿Corea? Eh, sí Wow ¿O poco tiempo? Bueno, sí ¿Cuándo está? 55 55 55 Gracias ¿Y este? 110 Oh Vamos a ir a probar abajo a las salas, ¿ves? Va a ver de todo Vamos a ir a comer ayer ¿Y de ahí a Corea? No, todo Latinoamérica ¿Contigo, Potosí? Sí Un año, un día, acá Solo un día 14 días Pero Una sola vez al año Vamos Entere, entere No, yo ¿Dónde a comer? Wálida ¿Dónde a comer? Hola Hola ¿Ni ha? No, no, no hay Aquí ha? ¿Dónde hay un arco? No hay un arco. No hay un arco. ¿Dino? ¿Corea de su, corea de Ömero? ¿Corea de norte? Corea de norte No norte Sur ¿Cuál es tu nombre? Haku Sí Gracias amigo Aquí también se siente aquí Aquí también se siente Es muy lindo Aquí es un poco peligroso Sí Muchas personas Muchas gracias Es lindo ¿Cuántos años? 12 Hola, digan hola Hola ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias Todos pequeños Y barato Madre Amigo, ¿cuánto cuesta? Tres Una por favor Gracias Tu primero Tres No me gusta ¿Te gustó? Es muy bueno. Pero no es muy bueno. ¿No? ¿Una cuánto costa? Dos en cinco. Dos milita de cinco bolígos. ¿Te recomiendo por favor? Eso. ¿Es? Dos por favor. Dos. ¿No rico? No rico. ¿No? Poco rico. ¿Qué es lo rico? ¿No rico? No rico. Es bueno. Es es un poco de lecón. 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 Es lo rico. ¡E�ltorado y los luchadores! ¿Qué? Manzana con caramellas chocolate. Es una de la nocturna con caramellas chocolate. Es chocca y cucharadilla. ¿No lo harás? 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 Es un pequeño soffín tipo de los padres. Pero ya no lo harás. Pero ¿qué es lo que os da? No lo harás. No, lo harás. Sí, ¿no? Es que me pesado. ¿Qué es lo rico? ¿Cuánto costa? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿No? Esto es un pímax. Sí, es un pímax. Aquí hay un gancho. Aquí hay un tono. Aquí hay un tono. Un guión. Un gran choc. Un gran choc. Un gran choc. Aquí hay un gran grano. Un gran choc. ¡Si, soy yo! ¡Esta es la segunda! ¿Dónde está el día? ¡Nos días! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! 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 ¡Handun para qué compra! ¡Handun para qué chacau! ¡Cuándo se está en el hotel en su pasaje y suplicar! ¡Para la pena! ¿Dónde está? ¡Para la carrera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está el trabajo! ¡No hay gente! ¡Nos pasan! ¿Dónde está trabajando? En el hospital No hay taxi No hay incline? Sí No hay policía ¡Gracias! ¡Gracias por este fin Andes! ¿Casa? ¿Tu casa aquí? ¡Yes! ¡Gracias! ¡Piciabang está! ¡Piciabang! 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 ¡A una amiga más! Ok, sí, sí, sí ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Exit? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Estás pesado! ¿No fue una broma? Como los policías, ¿no? ¿Ves que ayudan? Sorry, no entiende ¡Ah, no entiende! ¿Te gusta el café? ¿A mí? ¡Ah! ¡Uh! ¡Me encanta el café! ¡Estás adicta al café! ¡Adicta! ¿No? ¡Más o menos! ¡No comida, no café! ¡Loca chica! ¡Mucho cerveza! ¿Aco? ¡Mucho drink! ¡Yes! ¡Wow! ¿Te gusta? ¡No! ¡No, pero no! ¡No tomo! ¿Por qué no tengo novio? ¡Ah, ¿por qué yo no tengo novio? ¡Sí! ¡Ay, ¿por qué triste visto? ¡Qué hora ya! ¿Tienes? ¡No, ya no! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Dónde tú vives? ¿Yo? ¡Sí! ¿Aquí? ¡Sucureña! ¡Chuquizaqueño! 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 ¡Ajá! ¡A las de Santa Cruz les dicen cambas! ¡Santa Cruz chica cambas! ¡Ajá! ¡Mirador primero! ¡Yes! ¡A la glorieta ya viste! ¡Yo no gusta el museo! ¿No te gustan las llamas? ¡Sí, yo no te gusta! ¡Por qué? ¡A la glorieta ya viste! ¡Ah aquí mirador! ¡Buonita! 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 ¡A la glorieta! ¡A la glorieta! ¡Una foto! ¡Momento! ¡Sí! ¡Ves aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sol! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No frío! ¡No! ¡Galiguro! ¡Galiguro! ¡A la glorieta! ¡Ah! ¡Si frío! ¡A la glorieta! ¡A la glorieta! ¡¿Dónde quieres tomar? ¿Aquí o adentro? ¡Aquí! ¿No frío, tú? ¡No! ¡A la glorieta! ¡Galiguro, duro! ¡Espresso 10 bol! ¡Americano 13 bol! ¡Juggo de limón con leche! ¡No! Está bien un jugo. Está bien? Por qué? No tomamos en la noche. Tengo un ensayo. Yo soy bailarina. Ah, tú bailarina? Sí. ¿No frío? Ahora? No mucho. Entra, entra. No problema. Yo poco frío. ¿No frío? ¿No frío? ¿No frío? ¿Qué pasó? No frío? No frío. Where do you do? No frío. Yeah, I know. Yo soy la la. Woo! Dancer. No, yo no. No, no. No, pero lo puedes convertir en otra cosa. Charang. Charang. Gracias. Guadaluca. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La coca ¿A que peligroso? Ajá ¿Ahora? Cuando está solo Ah, solo Sí, solo Cuatro personas no peligroso ¿Aca? ¿Aca? Aquí no vas a más. Es que absorbe esto el sabor, te agarres el voto ¿Iguró como gom? ¿Gom? Chupo Chupé 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 Coca-Cola Chupé Chupé ¿Dónde la coca? Sí, mil personas noớ de ça Cuando se llama el dulce, ¿alcool es? ¿En el dulce se mu No puedo beber alcohólicas. Alcohólicas Quanta whereas en Bolivia? Ah sí Hola amigo Bueno, Dude, bello ¡Buenos todo bien! ¡Sucre bonito! ¡Sucre bonito! ¡Tención을 못 따라가겠다! 오늘은 여기에 있는 공동묘지를 소개해주고 전통 음식을 먹으러 가자고 하더라고요 고맙기도 하면서 미안하기도 한 것 같아요 사람들이 너무 착해요 Hola ¡Buenos! ¡Buenos! 여기 잘못 입혀서 똥 맞겠는데 폭주 근데 웃기는 분이야 ¡Buenos! Hola ¿Cómo estás? 여기 탑을 오류라고 하네요 너무 좁아 ¿Me sientes? ¿No? ¿Y lo que vivemos? Como un animal contigo? ¡Listo! ¡Jeterminado esto! ¡Dalejú! 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Sí 2층 en la mesa de los restaurantes ¿Han人 Últimos aquí? ¿Los están los dejes favoritos? Hola Hola. ¡Venas! ¿Qué es un pedazo? ¿Qué es un pedazo? ¿Los dos? ¿Chicos? ¿Los dos? 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 No lo haré, no lo haré. No lo haré todo. Bien. Gracias. ¿Dónde está? Ah, es muy bueno. Es que se ha hecho un poco de un poco de un tachito. No es tan bien, tan bien. No es un tachito. No es un tachito. No hay un tachito. ¿Tú quieres comer? Sí, sí. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Para un tachito? El simple está 10 y el doble está 16. Yo simple. Yo no. ¿Tú no? Yo triple y contigo. Sí? Ya. Yo gusta arroz con leche. Arroz con leche te gusta. Pero montana no ve? Sí, sí. 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 Un por favor. Gracias. Rico. Más caro comida, helado. Estiloform tom으로 주네요. ¿Por qué aquí todo blanco? Como te decía, no ve ciudad blanca. Ah. En las escuelas en las escuelas, todas las escuelas en las escuelas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Cementerio es typical. Sí. Aquí entra. 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 ¿Qué pasa? Ya lo han sacado. No hay dinero. No hay dinero. Ah, no hay dinero. Estas grandes cosas son muy duras. Estas están construidas como una de las cosas. Aquí es muy turístico. Estas están en cuenta de las cosas. 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 Vamos a trabajar. Si vamos a ir nosotros a la reunión de Nueva, hasta las 7 de la noche vamos a estar ahí. Ok, gracias. Gracias. Los que más estén están en cuenta de las cosas. Es lo que más está y más estábamos. No se puede. Vamos. ¿Qué te recomiendo? No sé, a mí me gusta el limón. ¿Mora con Bacardi? ¿Mora con Bacardi? ¿Ah, sí? ¿Esto es borracho? No, borracho no. Limón. ¿Mora con Bacardi? ¿Tú, una? ¿Yo? Sí, yo comprando. ¿No? Yo comprando. ¿Más arriba? ¿Más arriba? Ok. Hay una sección artesanal de madera. ¿No gusta metal? No, me gusta sencillo. Me gusta barato. ¿Me gusta barato? ¿Me gusta barato? ¿Cafe? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Seis? ¿Muchas caliente? Sí. ¿Yucca con queso? ¿Cuánto cuesta? ¿ồng Con gusto. Bueno, bueno. Todo bien, todo bien. Ya somos novios. ¿Novios? Ah, soy novia, novia. Sí. ¿Por qué es bien? Entonces es novia. Sí. Aquí, Bolivia, comida con bebidas, no. Sí, sí. ¿Comida con alcohol? Sí. Bolivia? Muy grande. Sal? Azúcar. 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 Maracuja con Singal. Trabajando, no. Programa. Solo esto ya. Pregunta si vas a ir a la fiesta y a los Perlin. Tu casa es Perlin. ¿Vas a bajar de tu cuarto? No sé. No entiende. Sí, sí, sí. Tú no, fiesta. ¡Hola! ¡Hola! Tranquilo. Estaba en clase. ¡Hola, Corea! ¡Salud! ¡Corea! ¡Vamos a bailarte! ¿Cuántos años? Once. Once. Yo nueve. Nueve. Yo ocho. Ah, diferente de todo. ¿Tú cuántos años? Veintinueve. Uh, veintinueve. 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 Último con Karen. ¡Sí! ¿Cómo te sientes con eso? Mucho feliz. ¿Por qué te vas a ir? Ahora no feliz. Ah, ya. Oh, Karen. Blanco. Blanco, Karen. Morena. Negro, Karen. No. No. Karen linda. Karen hermosa. Karen morena. Ah, ah. ¿Te quieres blanco? Mas blanco? Yo? Sí. No. Estoy bien así. Así me quiero. Chao. Oh, hello. Yo, yo. La quimba. Es tradicional. Y mucho touristico. Esa para más que salen. Wow. Que bueno. Ah, sí. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Esto es mojito. Ah, green. Salud. Salud. Oh, difícil. Todo. Todo. Primero, todo. Pachamama. 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 Todo. Pachamama. 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 No, no, no. Antes, ¿dónde estaba? Mi casa. Mi casa es su casa. ¿Dónde está su casa? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Dos años. ¿Cuál tiempo? Un mes. Un mes. Un mes. Ok, hoy un casado. Karen un casado. ¿Dos casados? Bolivia vs Corea. Ok. Momento, momento. Finis, finis. Hola, bebé. Cantar, cantar. No, 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 no. Mi amor. Tu amor. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Aquí igual. Todo. ¿Qué es esto? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Kim Hyun Jung. Kim Hyun Jo. ¿Leming Ho? ¿Lemi No? ¿O Chano? No sé. ¿Chao? ¿Chao? Sí. ¿Te gusta? ¿Puedes ver? ¿Estás maluanto? Ok ok ok. Tranquilo. ¿Inbase de la inglesa? Ok. 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 Dona chicha. 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 Fuerte, naranja, aromento. Negro? Gracias. También alcohol? Fuerte. Esta es una maquillera. Es una maquillera. Es una maquillera de maquillera. Es una maquillera de maquillera. Es una maquillera. Es una maquillera. ¿Cuánto es? 25. Económico? Sí. 3 dólares, ¿no? Un novio. Oh, casado. Tú, tú. ¿Cuántos de casa? Fiesta. Sí, estáis. ¿Una es un Sí, estáis. ¿Arreciado? Es una maquillera de maquillera. La fazora del teclado de la Paz muñeco. Desde el marco. Deja de la Paz muñeco. Deja de la Paz muñeco. Deja de cuajita del teclado. Es un mundo que es un mundo que es muy rico. Es un mundo que no es una maquillera. Ale una mía. Pero otra vez, sea una maquillera a un mundo que es más macinante. y esto es un país que se puede comer. Yo estaba en el club de los habitantes de los habitantes y me pareció muy divertido. Y después de ir a la escuela, y luego de ir a la escuela, y luego de ir a la escuela, y luego de ir a la escuela. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!